Yo no te podría complacer No soy ese tipo de mujer Ellas son fieles Ellas son santas Ellas son buenas Perdonan, cachadas No hacen ni cenas No piden nada Yo no te podría complacer No soy ese tipo de mujer No soy ese tipo de mujer Peleamos otra vez La casa está encendida Si me quedo en suicida Y es que no lo vuelves a hacer Promesas que no oigo Yo ya te conozco Ya no tengo nada Ni corazón Ni mi llorada Me dejaste seca Me pasa por cerca Y me advirtieron Que no te amara Y haces lo que te da la gana Cuando se te ocurre Cuando ya te aburre Y me ves llorar Y te sentís mal en el momento Vuelvo a perdonarme En ti es otra vez Y yo me arrepiento Este infierno No, yo ya lo conozco bien Necesito paz Ya no lloro más Me voy con el viento Probablemente Siempre te amaré Eso es lo más triste Eso es lo más triste No creo que lo supiste No sabes amar Tampoco sos culpable Es la culpa de tus padres Ya no tengo nada Ni corazón Ni mi llorada Me dejaste seca Eso me pasa por cerca Y me dijeron Que no te amara Y haces lo que te da la gana Cuando se te ocurre Cuando ya te aburre Y me ves llorar Y te sentís mal En el momento Vuelvo a perdonarme En ti es otra vez Y yo me arrepiento Este infierno Yo ya lo conozco bien Pero necesito paz Ya no lloro más Me voy con el viento 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 Me voy con el viento